Seguro que más de uno se ha pasado ya estos días por alguna barraca para comer o para cenar. Esta semana es casi obligatorio acercarse a alguna de ellas para disfrutar de la gastronomía murciana. Allí los miembros de las Peñas trabajan sin descanso para atender a los miles de murcianos y turistas que pasan aquí estas fechas. Hoy vamos a hablar con el presidente de una de ellas, con el presidente de la Peña La Seda, Juan Manuel Piñero, a la que podemos encontrar en la Plaza de la Cruz, cerca del entorno huertano. Buenos días, Juanma. Buenos días, Mercedes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo bien. Tú creo que ayer, después de las tunas... Yo es que llevo una semana algo dura. Entre barracas, tunas, flores, santos, actividades sociales algo complicadas. Pero bueno, ya estoy bastante mejor. Parece que está terminando la fiesta de primavera y me voy arreglando con las morcillas, las salchichas, los paparajotes. ¿Cómo está yendo este año en la barraca? Sinceramente, muy bien. Hay que tener en cuenta que el tiempo nos está favoreciendo muchísimo, excepto hoy, que ha cambiado. Pero ha ayudado mucho a que la gente salga a la calle. Estábamos a final de mes y estábamos a final de mes, ya a principios. Pero de todas formas, el tiempo ha ayudado mucho a que la gente tenga ganas de salir a la calle, que tenga ganas de disfrutar de la fiesta, que tenga ganas de vivir y que tenga ganas de ver las barracas, que realmente es una vez al año, una semana nada más. Y parece que siempre queda un rinconcito guardado en el bolsillo para poder disfrutar de la fiesta de primavera. ¿Qué es lo que más se pide en la barraca? ¿Solemos siempre pedir lo mismo, las morcillas, las salchichas o variamos un poco? Lo que más se pide en una barraca son los guisos típicos tradicionales que hacen las abuelas y nuestras madres. Eso es lo que más se pide en una barraca. Todo el mundo pregunta qué es lo que va a haber hoy de comer, qué guiso es el que toca hoy, pero para comer ese guiso tan tradicional que no se suele comer en casa habitualmente. ¿Hacéis entonces cada día un plato de comida? ¿Sabemos que hay barracas que tienen cada día un plato de comida? ¿O tenéis varios todos los días? Nosotros todos los días hacemos arroz de diferentes clases y cada día se hace un guiso de comida diferente. Ayer, por ejemplo, fue guiso de trigo, que fue un éxito entero, el comedor entero comiendo guiso de trigo, más el arroz. Entonces hoy no sé cuál será el plato estrella que mis cocineras me harán, porque yo también voy sobre la marcha. Llevo dos meses escasos de presidente, aunque estuve hace 14 años de presidente también en la seda. Y entonces lo que te digo, van ellas por delante de mí. Ellas saben llevar las cosas perfectamente. No sé qué me sorprenderán hoy. Está ahí decía en la Plaza de la Cruz Roja que por ahí cerca está el entorno huertano. Así es. ¿Qué es lo que podemos ver allí? Bueno, además de lo que podemos ver en cada barraca, porque cada barraca tiene su propio entorno, que es obligatorio montar un entorno huertano. La Federación de Peñas ha instalado allí una barraca, junto con las bestias. Hay bueyes, hay burros, hay pollos, conejos. Y ahí pues lo que era una era, todo está todo montado como era una vida huertana. Hay incluso un horno que hace pan y todo. Y dentro de la barraca de la seda tenemos montado un entorno huertano con una boca de una caseta de una barraca también, con su cequia, sus patos, sus pollos, su andana con los gusanos. Ah, y otra cosa, repartimos gusanos de seda todos los días a todos aquellos niños o personas que lo deseen, gratuitos, porque estamos intentando recuperar la crianza del gusano de seda y sobre todo la raza autóctona de Murcia. Vosotros hacéis, te lo quería preguntar también, mucha labor en cuanto a esto, al gusano de seda y dar a conocer incluso allí con charlas, creo también, en la barraca. Sí, nosotros lo que desde allí pretendemos es que no se pierda la tradición y aparte que actualmente la seda se está utilizando para otros menesteres, no solamente para hacer ropa. Actualmente Limida está investigando con la seda para recomposición de tendones, hasta qué punto llega la fuerza de la hijuela del gusano de seda como para recomponer tendones de personas humanas. Y lo que intentamos es concienciar a la gente, que sepan lo que es la seda y conozcan la raza autóctona de Murcia, como es la Sierra Morena, que es la de aquí de Murcia, autóctona totalmente, y que aparte de eso, pues que conozcan que ahí el gusano no solamente es una mariposilla que pone huevecillos y que crece miles de veces el tamaño después, que hay más cosas a raíz de eso. ¿Se interesa? ¿La gente se acerca a pedir gusanos? ¿Los niños, imagino que también? Y los mayores, es sorprendente, es sorprendente, niños y mayores, cómo se acercan a pedir gusanos. Y de hecho, el otro día en otro medio de comunicación dije que se repartían gusanos de seda y ayer no quedaba ni uno. Tuvimos que traer otra vez, que estábamos preparados, que hemos hecho una crianza grande para esto precisamente, pero que ayer tuvimos que traer porque nos quedamos sin ninguno. Fue una cosa bárbara, así es. ¿Estáis en las barracas hasta el domingo, pero se cierra el domingo después de comer? Después de comer, la clausura es después de comer. Ya después de una semana, eso fue una iniciativa que tomó la directiva de Antonio Aviles hace muchos años, concretamente en el año 2000, que estuve yo con él en la directiva, y se descubrió que el domingo noche después del entierro de la sardina, ya parece que tenía poco sentido lo que es la fiesta, una vez que queman la sardina y tal. Entonces decidimos que se dieran comidas ese domingo, pero que ya la tarde o noche pudiera la gente empezar a desmontar y a recoger, porque igual que no se monta en un día, no se desmonta en un día. Y hay muchas exigencias a la hora de montar, pero también tenemos que tener muchas exigencias a la hora de dejar los jardines en las mismas condiciones que las que encontramos. Entonces es algo complicado. El domingo después de comer, ya las parracas se acaban. Muy bien. Juan Manuel Piñero, presidente de la Peña La Seda, la que podemos encontrar en la Plaza de la Cruz. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Y desde aquí invito a todos los murcianos que vengan a disfrutar de la fiesta, que vengan a pasar estos días que nos quedan de fiesta con nosotros y que escuchen Ron FM. Muchas gracias. Hasta luego. Escucha Murcia con nosotros. Escucha Ron Murcia.